Solo tú Enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer Por ti puedo enloquecer Solo tú Eres el alma de mi vida Si no abandonas, que si no de mí Volverá a quedar Mi piel dormida Y antes de ser vida Ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Y antes de ser mía Ya te quería Y hoy te quiero Y hoy te quiero Te quiero Te quiero más todavía Te quiero más todavía Y antes de ser mía Ya te quería Ya te quería Y hoy te quiero Y hoy te quiero Y hoy te quiero más Y hoy te quiero más Te quiero más Y hoy te quiero más Y hoy te quiero más Te quiero más Te quiero más Te quiero más